Yo me imagino a malos con la vicepresidenta venezolana a hombros para que no toque el suelo de Barajas. Entonces, es alucinante cómo se puede mentir tanto y sujetarlo tanto tiempo. Es decir, es que no estamos hablando de un funcionario del aeropuerto de Barajas o de alguien que estaba allí, un conserje. No, no, no. Estamos hablando de un ministro. Un ministro que se desplaza a las dos de la mañana. Ojo, que cuando a un ministro le levantan de su cama a las dos de la mañana es por algo muy, muy serio. ¿No te crees que los ministros se levantan así a las dos de la mañana? Me voy al ministerio, yo doy una vuelta a ver qué se pasa. No, 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 no. Es por algo terriblemente serio. Y lo serio era, como bien dice Lucio, 40 maletas y una vicepresidenta que venía montada en ese avión que no podía tocar territorio español. Y claro, como diría mi abuela, este niño padre tiene. Gracias.